Luego que se registrara una disminución del censo en el departamento, que generaría un impacto negativo en materia de asignaciones presupuestales que tiene preocupada la gobernación departamental, trajo consigo la creación de una mesa técnica entre el gobierno departamental, municipal y el DANE, para lograr resolver las diferencias de las cifras. ¿Qué sucede? Un elemento fundamental, las proyecciones de población, como su nombre lo indica, eran unas proyecciones basadas en unos supuestos que no necesariamente van a estar reflejando todas las dinámicas de movilidad social que ha tenido el departamento. Según el DANE, en el Valle del Cauca hay 3,9 millones de habitantes, pero solo en el régimen subsidiado figuran 4,324,000 personas y hay 47,000 pobres no asegurados, una diferencia de 500,000 personas, que la gobernadora pide tener en cuenta. En ese objetivo que tenemos de ser transparentes y sobre todo de ser consistentes con la realidad del territorio, vamos a cruzar toda la información para que si tenemos que identificar algunos correctivos, los hagamos rápidamente. Con la mesa técnica se espera tener resultados para la tercera semana de diciembre, cuando se identificaría cuántas personas hacen falta en el censo, evitando así que se perjudique la región.